No hombre Habibi, no hombre, no hombre, no hombre, no me van a querer Edirakme a botar Habibi, salam aleikum, ¿cómo están mis Habibis lindos y queridos? Billy, vamos El día de hoy es muy especial Porque el día de hoy es el cumpleaños Nuestro abuelito ¿Abuelecui ha cumpleaños? Sí, 95 95, 95 Mashallah, gracias a Dios, mi abuelo cumplió 95 años Y quiero estrenar algo a ustedes, Habibis, antes que nada ¿Cómo están mis Habibis? El día de hoy ando en el look medio tropical, medio macabro, ustedes saben Habibis Después la cosa es que ahorita vamos al rumbo a comprar un pastelito, es que a mí me encargaron un pastelito, voy a comprar yo unos pasteles chidos, pero gracias a Dios la familia es grande, entonces vamos a comprar como que dos pastelitos más grandes arriba. Habibis Y a ver que hay, mientras dije voy a compartir un poquitito, en Slavabad se ve muy bonito, nuestra La clima, las cosas, porque hoy se llovió, hoy se ve muy bien, mira nomás atrás, mi nombre, mi nombre hay Habibis atrás, el diario me era Habibis, ya saben, entonces ahí nos vemos en Pasteleria y vemos que son mis Habibis, 3, 2, 1 Habibis, 3, 2, 1 Habibis, 3, 2, 1 Habibis, 4, 2, 1 Habibis, 4, 2, 1 Habibis, 4, 2, 1 Encontramos unos Doritos, es que aquí no venden Doritos típicos ¡Vení, pagale con los Doritos! 8, 2, 1 Hijo Y hay también otros Doritos que están por acá azul ¿Qué es eso? ¿Qué es la grina? ¿Qué es la flavor? ¿Qué es la leche? ¡Flamming hot! ¡Hombre, pues, ¡esperados! Así es seguro, ¿no? ¡Hasta esta pequeñito dorito! ¡Vale chingo! ¿Vinca? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es Nacho, Macho? ¡Nachos, Ajur! ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¡Machos, Nachos! ¡Ech, eso son pobres papitas! ¡A ti, señor! con puras papas mexicanas voy a preguntar y le iba a preguntar a ver cuánto cuesta el más grande el más pequeño para saberlo ya vamos a ver esto aquí estamos llevando el pastelito para esta carta que tenga pres nombre habibi nombre 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 no me van a creer el chiquitito está en 50 rupias o sea como que creo que como cómo se llama este tres pesos mexicanos cuatro pesos mexicanos pero pero esta esta vale como dos mil casi habibi como dos mil rupias hijo de su madre habibi tan cara y hay otros sabores también pero no puedo creer habibis guau no mi habibi pues ahorita nos salimos del presupuesto porque compramos los pastelitos bien caros como en cuatro mil rupias que son como que tenía charlar bueno ahí lo pudimos pero después vamos a venir después venimos a comprar estos pasteles estos dulcecitos y unas papitas después compramos a vivir a ver qué tal para probarle no porque si la verdad se pasen de raya porque aquí no hay doritos y al doritos que venden carisísimos carisísimos en méxico me recuerdo en méxico estaba en él como 10 20 pesos pero aquí habibis hoy 200 300 pesos fácilmente que barbaridad me llené me llené me llené aquí es el biryani que pueden ver ustedes la capital de arroz con carne con el limón y todo al rato vamos a echar voy a enseñar ustedes cómo está esta causa habibis aquí les quiero presentar una tradición de mi familia muy diferente muy chida es que normalmente en los cumpleaños aquí en cumpleaños a nosotros regalamos a él una cosa no un regalo o dinerito lo que sea pero en este caso nuestro abuelito chulo tiene una tradición de años que él siempre prepara una lista la que trae nombres de todas las personas de familia el lego ahí anda diciendo nombres que cada quien va y a él le da regalito así cada quien recibe su dinero con un aplaude como como fuera una ceremonia habibis muy chida la verdad es una tradición de mi abuelito que como lo amo esto la verdad o sea que ahí se ve mi abuelito siempre busca las maneras para compartir y eso es lo que traemos en nuestra educación en nuestra formación después de partir el pastelito habibis todo mundo anda rezando y por supuesto damos los regalitos que traemos para nuestro abuelito y ahí se lucen los pastelitos que trae habibis miren lo más la verdad habibis me siento muy muy afortunado a ver compartir estos momentos con mi familia la cena estuvo deliciosa habibis gracias a dios provechito al final pues ya sabe ustedes habibis no puede faltar unos buenos juegos entre primos de familias de todo acabar el día como se debe mis habibis así no más habibis habibis así quedó nuestro día de hoy pasamos muy bien la verdad habibis creenme miren no más aquí quiero dar un shout out a un hermano mío amigo mío especialmente para mandarme ese regalo esta playera bien chila habibis miren no más habibis que dice habibis mexicano de los compas me imagino que van de estar viendo esta logo macabro ya saben qué onda no me mando especialmente a un hermano aquí les dejo sus redes sociales por favor siguen habibis es un hermano es un amigo muy querido y siempre me haces regalos de todo muy chido en otros vídeos también voy a mostrarle a ustedes igual más voy a preguntar que si él hace también en envíos a otros partes también pero la verdad muy chido su trabajo en las cosas que hace habibis y miren no más esta playera la verdad voy a bajar unos kilos también habibis para quedarme bien 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 así adentro en esta playera pero a mí me encanta a mí me gusta mucho porque está muy cómoda créeme habibis sinceramente está muy comodita esta playerita pero por favor mientras por nada habibis siguen esta compa por favor y cómo ver nuestro día de hoy mis habibis qué hermoso pasamos qué chido con toda la familia celebramos cumpleaños de mi abuelito gracias a dios y todo pasó muy bien muchísimas gracias de antemano para felicitaciones y por todo ese amor habibis así es una fiesta familiar en pakistán ustedes bien todos juntamos todos celebramos habibis gracias a dios muchísimas gracias mis habibis nos vemos pronto en shale en otro vídeo mientras espero a ustedes en sus comentarios aquí abajo por favor dejan su sugerencia recomendaciones qué tipo de contenido contenido ustedes gustan más sus ideas de frente por favor que le gustarían que nos hagamos para ustedes en shale mientras habibis cuídense mucho muchas bendiciones para ustedes que dios le bendiga ahí estamos vemos prontito compas arre mexico lindo y querido si muero lejos de ti te digan que estoy dormido y que me traigan aquí y Gracias por ver el video